Pues esta semana, bueno, a inicios de semana traje el juego este de Lidlwood, que era una de las primeras impresiones, que yo había dicho que era un juego de granjita y tal, que al final terminó siendo más como que construcción de mundo, administración de recursos y tal. Bueno, al final del gameplay sí nos dieron como que unas semillas para plantar y tal, pero como que no se enfocaba tanto en eso. Y pues me acordé que en Gamecube yo tenía los Harvest Moon, que quieran que no, pues bueno, al menos el Harvest Moon de Super Nintendo sería como que el origen, ¿no? De, a ver, creo que se va a poner la cinemática. Bueno, podemos decir que es el origen de los juegos esos de granjita, ¿no? Al menos el Stardew Valley sí me suena que era como que muy basado en el Harvest Moon, al menos el de Super Nintendo, algo así me suena. Ya después los que han salido últimamente sí se basaron directamente en Stardew Valley, pero bueno, lo que iba a decir, no estoy muy al tanto de cómo está la historia con Harvest Moon. O sea, no digo la historia del juego, sino la historia real, quiero decir, porque hubo un punto en que como que se separaron, ¿no? Las compañías o la versión occidental fue tal cual, se quedó con el nombre Harvest Moon, pero en Japón siguieron saliendo como que los originales, ¿no? Que son los que después aquí llegaron como los Story of Seasons o algo así se llamaban los juegos. Pero bueno, no sé en qué momento fue esa separación, porque sí me acuerdo haber leído alguna vez que los Harvest Moon ya cuando pasó eso, pues dejaron de ser buenos y básicamente eran juegos malillos y los buenos eran los Story of Seasons. Pero bueno, a falta de saber, vamos a jugar este, que es la versión de Gamecube, en 2016, madre mía, ya 10, 17 años ya, no, sí, 10 años, 17 años, bueno. Bueno, un juego de hace 17 años, pero vamos a darle opciones que tenemos, bueno, estéreo, radar display, supongo que sale radar, no sé, stamina on, vibración on, on dije, y bueno, no hay mucho que mover. Ah, queremos moverlo con la cruceta, pero tiene que ser con el stick, vamos a darle nuevo juego y a ver qué tal está. Digo, este creo que también va a quedar como primeras impresiones. Ah, ok, aquí tengo que elegir mi cumpleaños, bueno, en mi temporada, ¿no? Que en este caso sería otoño, chico. Es un chico nacido en el otoño, sí. Ok, ya quedó registrada la información. Vamos a ver qué tal está. Digo, no quería traer tampoco el de Super Nintendo, porque quieren que no haya estado bastante antiguo y tal. Vamos a empezar con este. A ver, ¿qué dice el plan emocionante del rancho? Supongo que estamos buscando por ranchers. ¿Cómo se traducirían? Rancheros, ¿no? ¿O verdad? Bueno, estamos buscando por ranchers. ¿Te gustaría trabajar en la... En la villa de Flowerwood? Compra... Compra la propiedad que quieras, ¿no? Y vive una vida cálida y recompensante. Básicamente la vida de rancho, ¿no? Cálida y recompensante. Y básicamente lo firma el alcalde de Flowerwood Villas. Aquí directamente es como que le llega la carta y sea huevo. Me voy para allá. No, creo que en el Super Nintendo era que te la dejaba el abuelo, ¿no? Igual que en el Starry Valley. Y había otro juego. Este no sé si lo llegué a subir. O lo grabé, pero nunca lo subí. Uno que era... Que parecía hecho en RPG Maker. Que también era la misma historia. Mi abuelo te hereda la granja. Pero aquí no aquí tal cual el vato dijo. Abuelo, me compro un ranchito y me voy para allá. Teodoro. Ey, Howdy. Es bueno... Vamos a verte y visita, ¿no? Soy Teodoro, el alcalde de esta villa. Es un placer conocerte. Así que, ¿cuál era tu nombre? Y aquí me voy a tener que ponerlo, ¿no? A ver si cabe. Una pena que no se pueda mover con la crucetra. Jesus. No sé si cabe el place. Place. Sí, sí cabe. Ok, sí. No, sí, Jesus Place, ¿cierto? Primero escoge un... Básicamente un terreno. Y una casa de las siguientes. Ay, creo que me van a mostrar que... Que gacho era. Dice, en la villa del centro. No hay mucho espacio, pero es conveniente. Al lado del océano. La tierra es espaciosa, pero no es fértil. Y al lado del río. Básicamente dice conveniente para pescar, pero... Y ya no se dice nada más. A ver. Si el objetivo es... Es cosechar y tal. La del océano supongo que no, ¿verdad? Porque... Digo, aquí tenemos mucha tierra, pero no es fértil. Conveniente para pescar. No sé si tenga paciencia para nada más estar pescando. Y supongo que la del centro es como que la normal, ¿no? Vamos a darle a esta. O sea, es como que la versión fácil, ¿no? Porque dice convenientemente localizada cerca de muchas tiendas. Y de las montañas y cuevas. Pero los espacios son muy pequeños, así que necesitarás primero que construir apropiadamente o no. Ah, básicamente no podrás construir graneros, ¿no? ¿La comprarás? Pues sí, ¿no? Vamos a darle. Es libre de hacer lo que quieras con tu propiedad. Es mejor encontrar cómo trabajar en la granja hablando con la gente de la villa, ¿no? No quiero comenzar diciendo mucho, pero por favor no olvides esto. Si presionas el botón Z, el color del suelo cambiará. Ahora, tu terreno es azul, la propiedad de las personas es amarilla y la propiedad común es verde. Por favor, ten cuidado de no arrojar cosas. Ah, no. De no tirar cosas en propiedad de otros que no sean la tuya. Me gustaría registrar el nombre de tu rancho, así que por favor elige un nombre para tu lugar. Ay, my random. No, no le ponemos el ranchito. Ranchito. Sí. Un buen nombre. Ya es tarde, así que por favor descansa, te mostraré tu casa. Teodoro, este es una casa usada y ya tiene la mayoría de objetos, ¿no? Bueno, si te gusta, si te gustaría, por favor, bueno, puedes acomodarlo después. La caja de herramientas también tiene herramientas básicas, así que sería buena idea ponerlas en el rúxac. Ay, no sé qué es rúxac, ¿no? Hay una, hay esa cosa de madera detrás de la casa. También hay una caja de correo y básicamente la caja de las entregas, ¿no? Bueno, en este caso para dejar todo lo que veíamos cosechando. Buena suerte. No, de momento no vamos a cambiar nada de la casa. Bueno, ya estoy cansado, así que me voy a dormir pronto. Hay tres juegos de Harvest Moon, este es uno y hay otro que tiene como que una segunda parte. Pero no sé cuál puse, no me acuerdo. Si puse ese que es una única entrega o el otro que es como que tiene una continuación directa. Así que bueno. Y en Wii también hay algunos. Pero eso ya los probaremos después en todo caso. La gente se olvida cómo apreciar. Ah, el Médicos Duendecillos, sí me acuerdo de la versión de Super Nintendo. Se olvidan de los pensamientos amables, ¿no? El corazón para creer, el corazón para amar y mi existencia. Adiós a todos. Ah, la madre ya se va. Ah, supongo que los duendecillos van a tratar de hacer que regrese. Ahí viene Arturo. La diosa de la cosecha se ha convertido en piedra. Ah, la reina. La reina no, diosa de la cosecha. Y Carlos también grita. Bueno, todos gritan aquí. ¿En qué se ha convertido? Yo te regresaré a la normalidad. Supongo que terminaremos de ayudar. Ah, no. Ya estaba soñando eso, supongo. Fue un sueño, un sueño extraño. Ojalá así no sea la cámara siempre tan, tan cerca es que no me va a dejar ver nada. Ahí están los duendecillos. Me acuerdo de la versión de Super Nintendo que supuestamente te ayudaban, pero ni hacían nada los meninos donde te cosechan como que unas cuantas cosillas, ¿no? O sea, te cosechaban todo. Bueno, aquí dice Arturo. ¿Qué? ¿Puedes vernos? Billy dice, ha pasado un tiempo desde que alguien podía vernos. Y Carlos dice, tenemos un favor para pedirle. Y terminan con Yeah. Ahí está la diosa de la cosecha. Hecha piedra. Dios, bueno que acaba de pasar, ¿no? O sea, lo soñó, pero en realidad como que lo estuvo viendo. Esa es la diosa de la cosecha, pero algo le ha pasado. No se convirtió en piedra. Ah, no, ya fue hace un año. Y ha estado así desde entonces. Por favor, quiero que regrese a la diosa de la cosecha a su forma original. Se necesitan un montón de notas para regresar a la diosa de la cosecha a su forma normal. Bueno, su antigua forma, o como le digamos. Y quiero que coleccione, o que recolectes todo un montón de notas. Este tipo hace un año que le iba a ayudar y no hizo nada. Aquí dice Jamie. Supongo que encontraron a otra persona que puede verlos, ¿eh? Ríndanse. Jamie, vamos a encontrar las notas juntos. Yeah. Dejen de molestarme, no quiero juntarme con ustedes. Ella se... Básicamente se convirtió en piedra por culpa de los humanos. Pero la diosa de la cosecha nos dijo que nos llevásemos bien con la gente. Y aquí Jamie dice, hagan lo que quieran. Ya ha pasado un año y Jamie no has hecho nada. Dice que él va a ser el que la va a rescatar. Haz lo mejor. Bueno, lo mejor que puedas. Si haces muchas cosas, tendrás un montón de notas. Te daré esto, espero... Bueno, estoy seguro que te ayudará. Un pedómetro. Hacerle los pasos, ¿verdad? Sí. Encontrará tus pasos, serás capaz de saber cuánto... Qué tan duro has trabajado. Ah, ok. Son notas musicales. Yo creí que eran tal cual notas de número. Es difícil tomar el primer paso. No importa lo que estés haciendo. El primer paso de la... De la nota de la vida de granja, ¿no? Parece que has tomado una nota. Bueno, o sea, has recogido una nota, así que... Básicamente tengo que conseguir diferentes notas. Hay 100 en total. Puedes ver un... Puedes verlo en el menú. Cinco notas hacen un instrumento musical. Así que después de que hayas juntado cinco notas, me gustaría que regresaras a la... Básicamente a la fuente de la diosa de la cosecha. Bueno, no me convence la cámara que esté tan cerca. Quiero pensar que nada más es para las cinemáticas. Ah, pues esto es muy parecido a... Ha de ser como que una especie de... Entre comillas, reboot de L. Super Nintendo. Porque en L. Super Nintendo también te aparece esta morra. La L. Que te ha llevado el perro porque creo que ya no podía cuidarlo. Y pues por defecto era la ruta a seguir con ella. No era como que la más fácil. Suena feo así, decirlo así, no. Pero era la más fácil para conquistar. Aquí dice, ¿no? Eres la persona que firmó para el plan de un rancho emocionante, ¿no? Soy Ellen y también tenemos un rancho. Me encantaría conocerte. Sé que esto es repentino, pero tengo un favor que pedirte. Este perro nació en nuestra granja. ¿Te importaría cuidarlo? El perro se vea mucho más feliz contigo que solo en nuestra granja. Gracias, ¿por qué no le das un nombre a este perrito? Madre mía, déjenme hacer que ponga nombres a todo. Perrito le va a poner, ¿no? Al nombre de perro, Pirulais. Pirulais. Aquí está. Listo. Sí, se va a llamar Pirulais. Se tratarán bien, supongo. Bueno, básicamente ya vive en el rancho Blue Sky. Y pues ya. Bueno, la cámara sí está un poco más lejos. Ah, ok. El C es para los instrumentos. Bueno, los objetos. Yo creí que iba a ser para... No, que estoy aquí. Agarra. A ver, a ver. Me entendieron los controles. Entonces, con el L. Llamo al perro. Con el alba agarro. Y bueno. Ah, sí, cierto. Tengo que agarrarlo una vez al día para que sea muestra de cariño. Ay, no. La... Supongo que la barra inferior derecha es como que mi energía ya está bajando. Ok, este es el reporte del clima para mañana. Los cielos estarán despejados con mucha luz. Ok, el canal de temporada. Anualmente el de primavera. El canal educacional. Aquí me hablan de las herramientas. Y el canal de variedad. A las cuevas, parte 1. Tento, martillo y... Rajoy. No sé cómo se dice en español esa. Rácilamente la que sirve para escarbar. Lista. Y... Bueno, síganme ya. Para que vayas, ¿no? Ay, pero ya no leí. Bueno, ya. Fuera. Aquí ya la cámara al menos está más alejada. ¿Qué traigo? Ah, el podómetro este. 115 pasos. No. ¿Cómo me lo desequipo? Ah, ok, ya. No, quiero quitarmelo. Ok, con el B me lo guardo. Ok, el R es para seleccionar el cuadro que yo tenga adelante. Ah, el Z era para lo que me había dicho, el color. El mío era, lo mío es azul y lo verde es como que terreno común y lo amarillo son de otras personas. Supongo que este es el rancho de... Ah, no, está la tienda de basura. Sí, no, se llama basura el junk. Cerrado martes y en prácticamente días festivos, abre de 9 a 6. Esto sigue siendo parte del terreno. A ver. Ok, no puedo abrir un menú. A la Y, la Y es el menú. Tengo 500. Tengo el podómetro. Ah, ok, el rucksack es básicamente la mochilita. Es donde me dijo que guardase las herramientas. Pero por defecto ya corre, así que eso ya no hace falta. A ver. Ok, lo azul es lo mío. Muy, muy, muy pequeño todo. Aquí es donde voy a llenar la regadera, supongo. Bueno, es que... Si el terreno libre es entre... Bueno, perdón, terreno verde es entre comidas libres, pues también puedo utilizarlo, ¿no? A ver. A ver. Quiero abrir otra vez este. Ok. Aquí tengo a los platos que puedo hacer. Esto que todavía no lo entiendo. Aquí los pueblerinos. Que nada más he conocido a Jamie y a él. Y al alcalde, ahí está. Y me faltan un chingo por conocer. Una nota. El mapa de la villa. Ay, me sale dónde está este Jamie. Ah, en recombilla estoy compitiendo contra la Jamie, ¿no? Porque arriba viene record. Cero yo y él cien. Bueno. A ver. Pirolize y... A ver, un momento, un momento. No, no, no. No creo que no se salga el perro. No. Solo tengo espacio para cuatro, pero la puedo ir aumentando. Tres hileras, dos hileras más. Y ahora lo que quiero es... Tema de las herramientas. Esta es la... Casa del alcalde. Cerrado en... Básicamente en días festivos. Esparro. Ok, no. De momento no. Lo que quiero es mi... Mis herramientas. No. Esto es la caja donde echamos las cosas. Ya cuando termine... Y cuando cosechamos y tal. Esto es para llenar el agua, supongo. Esto es lo de la madera que me había dicho. Una basura. A ver. Supongo que están aquí adentro las herramientas. Ah, sí. Bendigo cofresote todo enorme. A ver. Voy a agarrar este. Este y... El martillo. ¿Y qué es este libro? Ahora... Para pescar y... Ah, no es un libro. Son cerillas. Bueno. Voy a esas tres herramientas. Y voy a comprar para cosechar. Que en este caso... A ver. Quiero ver el mapa. A ver. Aquí. Comprar animales. No. Acá está el rancho de Jamie. Ok. La plaza para los festivales. Ok. Para abajo y a la izquierda está donde podemos comprar semillas. Vamos a darle. Cuando se abre el camino. Le doy a la izquierda. Y había un puente. Y bueno. Lo voy a seguir hasta que lleguemos. Ok. Supongo que será por... Sí, aquí es. Granja primavera. Quiero las semillas. Yo. A ver. El mapa. Ah, no. Pues ya estoy aquí. Ah, no. Si era en granja primavera, ¿no? Sí. Spring Farm. Ahí es. ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, cerrada en los lunes y en días festivos. Y hoy es lunes. Claro que sí. Dime que esto lo puedo cosechar. No, esto ya no lo puedo. Ah, ya dime. A ver. En este caso. No, que es a las 10.50. Venga. Vamos a... A dejar las herramientas. Y pues a cosechar del suelo. Y a ver qué. A ver qué sacamos este día. A ver. Dame para acá. El... Ah, ok. Ya nada más. Nada más por echar una, ¿no? Aquí dice la nota de la primera compra, bueno, la primera venta en este caso. Ok. En este caso voy a dejar... Es que el podómetro, pedómetro, como se diga. A ver. Lo quiero llevar porque supongo que será importante para ir sumando pasos y tal. Pero, bueno, me lo voy a dejar. Me voy a tratar de llevar la caña a la que pescamos en la playa. Y ya estaría. Y ya estaría. 11.40. Avanza más rápido lo que me gustaría. Bueno, lo malo de estos juegos es eso. Que el día no te alcanza por mucho. Como en la vida real, ¿no? Pero, bueno, en este caso sí es... Se siente eso de que no alcanza por mucho y... A ver. Quizás en puntos específicos, ¿no? En la asfalta que ocupe Zebo o algo así. A ver. No sé si ocupe aquellas sombras como allá arriba. Que hay una sombra de un pez. A ver. Que ya están. A ver. Voy a darle por la orillita. Ven, ven, pez. Ahí viene, 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 viene. Ahí está. No, lo voy a vender A ver No sé con cuál le di Le di tanto a la A como a la X Ven para acá, ven para acá Ahí viene, viene, viene No Ah, pero tírala bien A ver Ahí está, ahí está, ahí está 25 centímetros No, no lo voy a liberar Uno ya, porque creo que no se le da espacio por lo más Ah, sí, ahí ya me dice la bolsita que ya no tengo más Y, ah, no Las herramientas era con No, 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 regresa, regresa Ah, no, sí era en el inventario, sí, ¿no? Ahí está, tres veces Vamos a ver si le podemos dar Ah, pues estamos en corto Aquí de hola vivimos 20, no fue mucho 50, me decía que tenía que ser cocinado A ver, los voy a echar crudos 15 No sacamos mucho, la verdad 4, 10 Y llevo casi la mitad de energía Voy a pescar un poco más Bueno, si es que me alcanza la energía No Agarra el Podome La caña Ahí está, ahí está, ahí está Ah, cabra Eh, no Ahí está, ahí está, ahí está Ah, se desapareció justo cuando cayó Ahí viene, 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 viene No Y Uno más y ya Venga Venga, venga, venga Ah, ya Va anochecer de volada Uno Y bueno, vamos para acá 5, 20 Y bueno Vamos a ponernos este Lo tiramos aquí Diez No, no, no No da nada Era para que dieran más Supongo que quizás uno los cocina Y Y te dan un poco más 20 Ah ya Lo anocheció A ver Lo azul es mi terreno Así que bueno Llega la tierra preparada Para mañana A ver A ver Dame tú Esta Y de una vez Esta Y el martillo En vez de la caña Porque Porque afuera Quiero preparar el terreno Si es igual que Básicamente En general En los juegos de granja Son espacios de 3x3 A ver ¿Puedo quitar esto? Sí Pero también es cierto Que Con la regadera normal Uno generalmente No puede No puede Regar todo Es un espacio Que se desperdicia No te canses tanto Estoy haciendo un desastre No Es que idiota Que si lo hago aquí Esto me va Ah no No me estorba Por aquí Puedo pasar Sí Lo hago aquí Ay hay un Un hongo Ah mira Moneda 34 Me dio más dinero Una moneda Del suelo Que pescar Voy a echar Esto a la mochila Perdón A la Aquí a la caja Esta 60 Mira todo Me da más dinero Que pescar Supongo que Si yo sí Tendré que cocinar Los pescados Tu perrito Firulais Y vamos a dormir Diario Guardar Ok Y A dormir Ahora sí Vamos a ir Por las semillas Que yo nada más Cerraba los lunes A la madre Se mete a mi casa A robar Ah es el que recoge Si me acuerdo Que era así Con ese peinadillo Soy Bob Mi trabajo es Cargar Básicamente Lo producido Para la venta Bueno Llevarse Lo producido Te lo explicaré Rápidamente Y Ayer Checosas Cuéntame eso Básicamente Ahí pones Todo lo que Vayas a vender Y a la mañana Siguiente Lo que hayas Echado Pues Se lleva Y te pagan Ok Puedo poner lo que quiera Pero ya no se puede sacar Nada Así que no te equivoques Si me acuerdo Que de estar yo Vale Creo que podías quitar Si te equivocabas Podías sacar La última cosa Que habías echado Bueno Aquí no Ni eso Y también me va a decir Sobre la madera Básicamente Es para ir Para almacenar ¿No? Ah ok Cuando quitas Básicamente Los troncos ¿No? Y las ramas La madera Automáticamente Termina ya Puedes usar el botón Para quitar Madera Pero no O sea Ah ok Puedo sacar Pues no puedo meter Ok Puede ser duro Al principio Pero no te rindas Y sigue Vamos a apagar Lo que Eché ayer Ok Ya estamos aquí Otra vez Vamos a ver Cómo va a ser El clima mañana Ah va a estar Creo que decía Que va a estar nublado Sin posibilidad De lluvia ¿No? Bueno Pero sin Mucha posibilidad De rayos de sol Pero nada De lluvia Ya no te quieres Sacar Filolais Porque una de esas Se me va a olvidar Y te voy a dejar afuera Y ya no me vas a querer Pero bueno Es que ahí afuera Tiene su casita No tienes que andar Durmiendo conmigo A ver ¿Me pagaron o no? Ah sí 819 Sí Sí me pagaron Así que bueno Vamos a Darle a la tienda Esta de De Me saldrá De semillas Sí Ay no sé A qué horas habría A ver Vamos a probar A romper esto No Estoy gastando Energía Inútilmente Así que Mejor no Nos guardamos Eso Y Ay por dónde Era la 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 tienda Así era Por acá ¿A qué horas habrías? Recuérdamelo 9 de la mañana En lo que regreso Ya Ya perdí el tiempo Así que Que no Voy a agarrar Estas cosas de mientras Ah Qué cabrón Esa Tiene que ser O sea No me las cuenta Por cantidad O sea No me las Está que Va a ser Una por una Así o sí Así que bueno Voy a llevar Este y la otra En lo que abre Y volvemos Para no regresar Con las manos vacías Para regresar Con algo Aquí está el río Por acá Está el puente Digo Esto es Creo que Lo que puedo sacar De ahí Del almacén De madera Ese que tenemos Pues ya no lo puedo Volver a meter Ya va a abrir La tienda De lo que vengo Aquí con esto Y nada Falta que me den 10 10 de oro Ah mira 35 Bueno No está mal Voy a Entrar Para Para Echar Todo Salvo que lo ocupe La regalera La voy a ocupar Pues es Es ahorita O sea quiero tener Espacio por si Podemos comprar Varias Bolsas de semillas Y sigo Pensando Aquí Que Esta zona La de uso común Que le dicen No sé Hasta qué punto La pueda usar Sería muy rata Sería muy rata Que puede usar Todo el terreno Que quiera Cuando en sí Pues el límite Sería como que Pues mi propio terreno No hay un pato No hay un pato Ahí te ves Pato Y A ver Ando perdiendo Necesariamente ¿Dónde ando? Aquí es Sí Sí, sí Aquí es Ya son las 10 Liz Bienvenido Eres El nuevo dueño De la granja Estoy explicando ¿No? Oh, ya veo Sé que tu nombre es Jesus Plays Tengo una granja Que Ajá, yo creí que Es cuando Tiene a su hija ¿No? Ahí está la hija Nina Sí, es igual Que en el de En el de Super Nintendo Bueno, lo de Jamie No, no estaba En el de Super Nintendo Eso es nuevo Ese es el nuevo Granjero ¿No? Di hola O sea, obviamente Saluda Me encanta de conocerlo Maddie nice to meet you Soy Nina Es difícilmente Es una granja Solo Hacemos crecer Ay, mehager No sé que sea mehager Y me va a dar una libreta Con información Sobre los cultivos Algo Ni se vio nada Si hay algo Que no entiendas Por favor Léelo Y pues ya Ven Venemos Varios tipos De vegetales Y Semillas De De pasto Así como Los saplings De árboles Como signo De amistad De Semillas De tornip Ay, no sé Que es el tornip Es la cosa blanca Con hojas verdes No, pero igual Quiero comprar Ahí estamos Los árboles Están carísimos ¿Verdad? Ah, bueno No importa donde le dé Me va a mostrar todo A ver No es tan Tan, tan, tan Caros Ah, mira Aquí me vende Ya la La verdura Ah, bueno Obviamente no se compara El precio A la semilla Tal cual Pero esto es lo típico Que lo vas a ir cosechando Después Pero no sé Cuánto tarda en crecer Y no sé Si vaya a durar Todo Todo el tiempo Quiero ver Si puedo ver Lo que me dio La morra Esta Bugs Aquí ha de estar A ver Mmm Ahí me los puso Todos juntos A ver Llego más rápido Poniéndolo de nuevo Semillas de Ay Qué idiota Son Sí, básicamente Son por temporada Antes de sembrarlas Pues preparan La tierra Algunas vegetales Con algunos Cultivos Pueden ser cosechados Múltiples veces Aunque para otros Solamente se puede una vez Y casi La mayoría De los cultivos Se secan Cuando la temporada Cambia Así que Ten cuidado Hierbas Y Seedlings Ok, aquí Es Básicamente Lo que Los árboles ¿No? Que dice Requiere Tres por tres La fruta La fruta Caerá cuando Básicamente Cuando madure Así que Pueda recoger La fruta Y básicamente Venderla ¿No? Toma alrededor De seis A veinte días Para un árbol Crecer Depende del tipo Y antes Y antes de plantarlo Cuidadosamente Considera La localización Así que El árbol No se pone En el camino De algún edificio Ok O sea Cuando ya No sea Sustemporada Pues ya No va a crecer Pero no No es que Vaya Desaparecer El árbol Así que Bueno Voy a Comprar Es que No tengo Mucho terreno O sea Voy a probarlo De cosechar En el terreno Verde Una de estas Dos de papa Y una De lechuga Breadfruit Esta es la más cara Esta es la que dará más Pero quiero Com ¿Qué es esto? Estoy comprando Lo loco Y creo que Ya ni tengo Espacio Las semillas De primavera ¿Dónde venderán La expansión De mochila? A ver Quiero Quiero revisar Mi inventario Dos de papa La de cebolla No sé Ya no tengo espacio Así que bueno Voy a tratar de regresar Por el árbol Pero primero Vamos a llevar Todo esto Y habrá que Investigar Dónde pueden Vender La expansión De mochila Es lo que me interesa Y Desde un principio Debería de tener El pájaro Este Sparrow Igual Y es Por aquí En la Yungo Shop Mira ahí está ¿Verdad? A ver No Abren ustedes Ah Claro Justa Maia está abierta Por ahí Cerraron Los martes Cierra Bueno Ni modo Vamos a Eh cabrón Esto lo tenía yo Preparado De ayer Dame El Para esta cosa La cosa esa Que coseche La tierra A ver Ah Tenía espacio Para una cosa más Qué idiota Bueno Dame este Salimos Ahí voy a tener Que entrar Por la regadera Qué idiota Mira De verdad Les dejo Las semillas Que no voy a plantar Voy a plantar La papa Primero A ver Turnip Lo dejamos Agarramos una regadera Y esta también Vamos a plantarla Agarramos este Apuntamos bien Para no cagarla Y Sembramos No Aquí va a sembrar La Miedo Me da Es que me acuerdo Que solían sembrar Aventándolo Al cielo Así Justamente Hace esto Digo Y no pongo Dejo uno así Porque Me acuerdo De cuando van creciendo No puedes atravesar Los cultivos Y pues te terminaban Estorbando Me voy a agarrar Este A ver O que la tengo Que rellenar Ah no O sí A ver La riega A ver Se tiene que ver La tierra mojadita Ay no Ay no Mira Es que se va a ir La energía Y no va a poder Regar Ay ya se está cansando El cabrón ¿En serio? Ay como se riega A ver A ver Enséñame tu libro Mágico ¿Dónde estás? Fertilizantes Fertilizantes Bueno Básicamente Es para que crezcan Mejor o más rápido Y No es que no me va a decir Nada Flores No Esto Ah no Este es El pasto Pero no me dice Cómo Cómo se riega Qué vergüenza O no sé Ay la tierra La tierra Qué me dice de la tierra Aunque lo verde Es la propiedad pública Que supongo Que puedo usar Ah si aquí dice Aquí dice No puedes Hacer crecer Cosecha En propiedad amarilla O roja Si quieres más propiedad Ve al taller Ok Lo que yo quiero es regar Ah Qué imbécil Era con el A Y luego Regamos con este Ah ok Ok Ya se me decía Que no regábamos El día de hoy Pero como pueden ver Se acaba la energía Rapidísimo Ni me va a alcanzar Para Para Ya se está agotando No va a alcanzar Para cosechar más No Este Lo puedo Desde aquí Ok Y Este Ya me queda sin energía Bueno Debe de haber A ver Son las 3 de la tarde A ver Voy a ir acá A donde vendían A ver si puedo comprar Algo para comer Pero No es que sería Perder el dinero Y pescar Ya tampoco puedo Porque Si pesco Me voy a cansar Come algo No tienes algo Aquí Para comer Aquí Ah ok Arriba Viene algo Que lo que puedo traer Para Poner aquí Y comer Aquí Aquí Tengo Guardar cosas Qué cagada Que Ya vaya a perder El día No es por esto Vuelve a entrar Vuelve a entrar Vamos por cosas Del suelo No, no quiero irme A descansar Tan temprano Vamos a poner todo Es que también Creo que Lo que estuve Haciendo De que La regadera Que no No regaba Nada Porque esto Y ponlo acá La regadera Que no regaba Nada Se me hace Que Si me estuvo Consumiendo Energía Pero bueno Vamos aquí En el Terreno Este Propiedad Pública A ver Que encontramos Que no sean Yerbajos Quiero por ejemplo Los 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 hongos Los champiñones Esos Las setas Bueno En todo caso Son setas Y hay algo Ah no es Yerba Ah mira Ah me puedo comer esto Me recupera algo Está bien Está bien Debo encontrar otro Y me voy a recuperarnos Para cosechar algo más En la casa del alcalde Alcalde Plante más piñas De esas No Ya se va a acabar el día ¿Qué es esto? Parece un Diría que es un Establo Por el letrerito Que parece un caballo No, no, no No robes Esas cosas Cruza No 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 voy a hacer Acabar el día No No conseguimos Energía Y ya voy a estar perdido Esta es la plaza principal Según decían Y ya se hizo de noche ¿Y esto qué es? Ah, el festival de los huevos El festival de los huevos El 8 de primavera O el día 8 de primavera Desde la mañana 6 de la tarde Y traer un huevo No, pues en esta No voy a poder participar Porque no No tengo Acá ser alcalde Y bueno Puedo al menos Dejar Preparada La La tierra Para el día siguiente Con la energía Que tengo Dame para acá Vamos para afuera Y como sabemos Se puede utilizar La La tierra De 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 uso comunitario Como se llama así Y obviamente Habrá algunas Que mañana Van a amanecer Con hierba Pues ya mejor Tenerlo preparado Venga, si puedes Se quedan tres No, no, no No hagas eso No hagas eso No hagas eso Cancela Ah, no quería Arruinar la tierra ahí Voy a agarrar esta Ya Ahí corregimos eso Pero bueno Ya mejor No tengo energía Así que vamos a dormir Y además Ya es todas las ocho Al parro Ya lo agarré En la mañana No hace falta Volverlo a agarrar Guardamos Y dormir A la madre 54 minutos Bien entretenido Aquí jugando Esta madre 54 minutos No me lo creo Y a una hora Jugando Ay, creo que no checamos El El reporte del tiempo Pero bueno No está lloviendo Ni nada Así que Vente para acá Ah, no agarré El perrito Y creo que no hace falta Porque ya voy Terminando aquí No, no voy a terminar El día A ver De momento Sí puedo regresar La hierba Pero habrá que ver Que crezca un poco más A ver si puedo regresar O no A ver Ah, iba a ir Por un árbol También Pero bueno No, no quiero Que avance Hasta la hora Así que bueno Le vamos a ir Dejando por aquí Creo yo Porque Ya es mucho Y esto es lo mismo Que dije con Lidlwood Madre Que voy a estar Caminando como loco El problema Es que Son juegos Muy Largos Muy Rankys Esto que es Un establo ¿Verdad? Ah no El Rancho Blue Es que allá es donde vive Esta De la que me rajó El perro Pero bueno A lo que iba Son juegos Muy largos Muy tranquilos De ponte a cosechar Ponte a hacer todo esto Y pues Quieren que no Para andar haciendo así Gameplay Pues no digo Voy en el tercer día Se me fue una hora aquí Bueno imagínense Y si ese gameplay Que por si es como que Un año completo De la temporada Mira que hay otra fruta De estas En fin O sea Simplemente Otra Primeras impresiones Yo por mi cuenta Creo que si lo voy a jugar Me gustó Reconozco que me gustó Más que el El Liddlewood El Liddlewood Yo esperaba más Algo así De este estilo De cosecha y tal Y al final Simplemente Ir construyendo el pueblo Conforme van llegando Y poco más Omelette Ven para acá Ay no me deja agarrarla No no me deja agarrar estos Nada más poniendo nerviosos A los animales Oh cabrón Pero vamos de aquí Y pues bueno Básicamente esto No No era un Primeras impresiones Ay cabrón Se estropieza El wey También llegué a mi casa Sin Sin proponérmelo Pero bueno Voy a terminar por aquí No sé Si Haré ya Seguido Seguido Las primeras impresiones De los demás Digo La otra versión Ah esta es una cueva De verdad Ok Antes de entrar A traer un martillo Los hice ahí Previas impresiones Del otro Que hay aquí De Gamecube Y los de wey Que ahí Creo que ya fue Donde se distanciaron Con los originales Y hicieron lo suyo propio Pero en fin Ya estoy casi Que llegando A la hora Nada más aquí Parloteando Así que le voy Parando por aquí No sé ¡Gracias!